¿Qué les pareció? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió cómo se administran ellos? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se gobiernan esas dependencias? Ya, chévere Entonces, como les digo No va a ser tan fácil al comienzo Si ves que estás en una empresa Pregunta, señores, ¿hay proxy? No, amigo, acá hay Nexus o Artifactory Ah, ya, perfecto Deme la configuración Para poner en mi archivo settings Cuando es Nexus y Repository También es igual Si quieres usarlo, también tienes que ir a tu archivo settings Y ahí tienes que poner también unos URLs Para Nexus y para Repository Para Artifactory, perdón Y irán por esa opción Si no hay Nexus ni Artifactory, no hay proxy Como por ejemplo en tu casa Donde solamente tienes tus routers y sales a internet Entonces, no hay nada que hacer Solito baja, ¿vieron? Solito bajó Yo estoy en mi casa Por eso que baja De manera simple ¿Ya? Pero Ya encontraron ese menú Ese menú Este Encontraron ese Este Vieron ese menú Que tiene Maven, ¿no? Cómo él está preparado ¿Ven? El IDE está preparado Para usar Usar ahí Este Maven ¿Se dan cuenta? Entonces Esas son Eso es lo bueno de este IDE ¿No? Tiene la mayoría de cosas Que nosotros necesitamos Y por eso que Ahorita Playins Hay algunos Playins Que nos está Que está utilizando Para justamente Hacer su trabajo ¿No? Este clean funciona Porque hay un plugin ¿Se dan cuenta? Un compiler Funciona porque hay un plugin De compilar Hay un package Porque hay un Un plugin Que le enseña Cómo generar un hard ¿Ya? Esa es la La lógica Que ellos han implementado Ahí ¿Ya? Y el scope ¿Qué significa el scope? El scope Significa De que A veces Hay dependencias Que tú no quieres Que vayan en el hard Entonces tú le Tú le agregas El scope Por ejemplo Yo ahorita estoy haciendo Una prueba ¿Sí o no? Este Que es una prueba Burda ¿No? Esto es verdad ¿No? Solamente para darles el ejemplo ¿Ya? Pero a mí no me gustaría Que en mi hard Este la dependencia De J-Juri Porque eso solamente Para serles sinceros Las pruebas ¿No? Las pruebas Este Me sirven Para Para probar Pues en un ambiente ¿No? De compilación De pruebas ¿No? Entonces Si yo le digo Que es un scope test ¿Ya? Entonces Estas dependencias En el hard Ya no No las va No las va a agregar ¿No? Porque Se da cuenta Que es solo para pruebas ¿Ya? Entonces También tenemos La opción De agregar Y indicarles Si solamente Para pruebas Para una Para ambiente local Y no que las agregue Finalmente En el hard Final ¿No? Entonces Yo cuando voy Por ejemplo A ver ese proyecto Vamos a buscar Ese proyecto ¿Ya? Cuando voy a buscar Ese proyecto Voy a target Miren como Generar el proyecto Ahí está Demo maven Ahí Demo maven Y en el target Ahí encuentro el hard ¿Ya? El hard Lo voy a sacar afuera ¿Ya? Porque quiero Este Quiero cambiarlo a zip Para que vean ustedes Porque en el Windows Si se puede Si se puede ver Con el winrar ¿No? Acá si tengo que hacer Una jugadita Para verlo ¿Eh? Ahí está Miren Este es el hard El contenido Dentro del hard Aquí está Tu paquete Ahí está Tu class ¿Ya? Si yo quiero Abrir El El class Este Vamos a ver Me va a salir Algo así ¿No? Yo sé que Esto es realmente así Pero Miren como Como lo ha mostrado ¿No? Y Y acá En el meta Inf Hay un manifest ¿No? Acá hay un manifest Ahí le está Indicando ¿No? Con que JTK Que plugin He utilizado Para crearlo Y todo Y Y bueno Y también Algo de Mavin Algo de Mavin ¿Eh? Pero como yo Marqué la dependencia Como ScoutTest Se dan cuenta Que no hay Ni un hard No hay ni un hard Miren Porque yo le marqué Con ScoutTest Entonces solamente Lo puedo hacer Para pruebas ¿No? Ya Entonces Si yo quiero Poner algo Que si quiero Que vaya en el framework O sea Aquí Entonces por ejemplo Ya le tendría que poner A ver Vamos a aprovecharle Y ponerle un H2 H2 ¿Ya? Aunque no lo use Pero no le voy a poner ScoutTest Entonces ¿Qué va a pasar? Lo va a descargar Miren Ah No lo puedo encontrar Ya Entonces vámonos A nuestra página Mavin Repository Para que nos dé El correspondiente H2 Miren Ah Ya ya Es otra Otra estructura ¿No? Ya Entonces Mejor Yo siempre Como en el repositorio No tengo pierde Ya no me Ya no me invento Ni recurro a la memoria Tanto Que a veces me falla Mejor Listo Graba por favor La letra M No se olviden Y ya me bajó el driver Uf Mira es una bala Es una bala Realmente A mí me gusta mucho esto Y después ya Tú dices Ay Como no le he puesto ScoutTest Ah no Si si le puse ¿No? Hay que quitarle No Espérate Tú no le dices ScoutTest ¿Ya? Así que ¿Qué quiere decir Que no es ScoutTest? Que si le digo Oye por favor Empaquétate esto de nuevo Vamos a decirle Que lo empaquete Ya Miren Cuando lo ha generado El paquete Nos muestra Que corrió las pruebas Quiere decir Quiere decir Que en la fase De Package Este MAME Package Previamente Corre la fase De pruebas ¿Se dan cuenta? Ya Pero ahora vamos a ver Ese hard ¿Ya? Este mismo Que no tenía el hard ¿No es cierto? Ahora vamos a target Nos bajamos Este hard Regresamos Lo ponemos aquí ¿Ya? Vamos a hacer El mismo El mismo truquito Acá en map En map No más Porque en Windows He visto que el winrar Si lo permite Ver el hard ¿Ya? Yo si tengo que hacer Esta jugada Ponerlo así De comprimirlo Y miren Como si Este de aquí A ver Vamos a ver Ah caramba No está el hard ¿No? No está el hard En el hard No está el yard Ah Es que me falta Me falta un plugin Para indicarle también Que agregue las dependencias Ya Ese es un error mío Ya Si tengo que decirle En un yard En un plugin Algo También Agrégate los hard Que va a necesitar Finalmente este hard ¿No? Ya Pero ese es un tema Ya Ahorita Después lo busco el plugin Y lo agrego Para decirle Que le agregue también Los hard ¿Ya? Si, si, si Pero de todas maneras De todas maneras Este El scout test Y el no tenerlo Indica que este si necesita Estar en el hard Y este no Porque este es solo Para pruebas ¿No? Pruebas que se hacen localmente ¿Ya? Pero al menos espero Haberles Mostrado Cómo funciona Maven Cómo se gestionan Estas dependencias ¿No? Cómo los plugins También ayudan Los plugins Si no hemos visto todavía ¿No? Los plugins no Pero vamos a ver Después los plugins Algunos plugins Que son bien importantes Para Para poder manejar Estas cosas ¿Ya? Al menos ahorita Lo importante Que podamos entender esto Claro Claro ¿Ven? Es compile Provider Runtime Claro Hay varios scopes De Maven ¿Ya? Poco a poco Hay que ir viéndolos Hay algunos que Provider Por ejemplo Significa que Si lo vas a correr En un Un J-Boss Un Glassfish Un WebFear Lo vas a correr En un servidor de aplicaciones El servidor de aplicaciones Ya tiene el YAR Entonces tú no tienes que Mandar tu JAR Con el JAR Porque ya El servidor de aplicaciones Ya te lo provee Por eso se llama Provider ¿No? Y ya te lo da Entonces tú dices Ah ok Entonces por eso Mi JAR no debería ir Porque si no iría Como repetido ¿No? Algo así ¿Ya? Ahí viene el famoso Provider Pero poco a poco Ya poco a poco ¿No? Como les decía Vamos siempre buscando Que ustedes Se sientan cómodos Y después vamos metiendo Poco a poco ¿No? Porque es como el Es como Como mis clases de inglés ¿No? Se le meten tantas cosas La gente se duerme Y sufre ¿No? Y hay que aprender Bien Hay que aprender bien ¿No? Si no después Estamos como en los memes Este ¿Por qué estás golpeado? ¿No? Porque mi mamá me enseñó La tabla del 7 ¿No? De multiplicar Antes pues Lamentablemente Los papitos Aprende ¿Qué está pasando? ¿No? Pum 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 Y tú salías A multiplicar Hasta la tabla del 12 ¿No? Entonces Ese sufrimiento Un poco Que a veces Nos limita un poco No recordar esas épocas Pero vamos a Vamos a pasarnos Divertirnos un poco ¿Ya? Porque Java no es aburrido Yo enseño Java Muchos años Y siempre digo ¿Por qué dicen que Java Es aburrido? Java es sumamente Simple Simplemente Hay que Hay que buscarle la cosa Y practicar también ¿No? Practicar Ya Hay otra cosa Que a mí me encanta Que es esto Miren Este de aquí Este tip Que le voy a dar Es importante ¿Por qué? Porque tú A veces Tienes que dejar Rastros De cosas Que están pendientes O por mejorar Los famosos To do ¿Ya? Para hacer ¿Ya? Pero antes de continuar Férense Acaso compañero Miren El tamaño De los hards No Sí vi la pregunta No te preocupes Sino que Para no perder La ilación ¿Ya? El tamaño De los hards Yo te mentiría Si te dijera No Todos los hards Deberían ser De un mega O menos de un mega No Porque Hay hards También De mucho más tamaño ¿Ya? Pero si ya Tu proyecto Tu hard Pesa mucho Más de cinco megas De repente Sí Ahí Sí tendrías que ver Una opción De separarlo ¿Quiénes han hecho eso? Por ejemplo Los de Spring Framework Miren Vamos a buscarlos La gente de Spring Cuando apareció En el año 2003 Tuve la suerte De probar Spring 1 La primera versión De Spring Framework ¿Ya? Entonces ¿Qué pasaba con ellos? Sus yards Ya Sus yards Era uno solo Tú solamente Apuntabas El Miren Son yards pequeños Son yards pequeños En la mayoría Porque son Son los compilados Nada más Pero si tus yards Son muy grandes Deberías irte Por la estrategia Como han hecho Los de Spring Framework Miren Or Spring Framework Miren Por ejemplo Antes todo esto Estaba en un solo hard Or Spring Framework Pero como ya fue creciendo Miren Lo han separado Por proyectos ¿Eh? Por eso que el mismo Spring Core Que es el que tiene la base Vamos a buscar La última versión Que es el 6 Miren Ese yard Ya está pesando Casi 2 megas Entonces tú debes pensar ¿No? Si la gente de Spring Su yard pesa 2 megas ¿Por qué mi yard Va a pesar tanto? ¿Ya? Entonces traten En lo posible De ir por módulos ¿No? Separando ya Su Su Proyecto En pequeños En módulos Mejor Haciéndolo modular Para que no pese tanto Porque si no Pues ese yard Va a ir creciendo ¿No? 1 mega 2 mega 3 mega 4 mega 5 mega Y va a ir creciendo Y creciendo ¿Ya? Y se vuelve un poco Complicado Después este Darle soporte ¿No? Aparte que si cambias algo Pues afectas ¿No? Afectas todo el Todo el proyecto ¿No? Por eso que empezaron A dividir las cosas Y esta es mi estrategia Ahora lo vemos Pues ¿No? Con el tema de los microservicios Etcétera ¿No? Ah Buena pregunta Dermes Claro Lo que pasa que No es que ya no se usen ¿Ah? Todavía se pueden usar Pero Buscaron Ahora Los nuevos Frameworks De tecnología Hacer las cosas Más simples O sea Y ellos recordaron Las épocas ¿Se acuerdan? Aparecieron los JCP Servles O corriendo proyectos En Java Swing Entonces Dijeron ¿Por qué no correr Un YAR nada más? Esa era la vida Más simple De esa época Un YAR Menos JAR Y se acabó Y corrías el JAR Pero alguien Por ahí pregunta Oye pero ¿Y qué pasa Con el servidor De aplicaciones? ¿Qué pasa Con el Contenedor De servles Como el Tomcat? ¿Cómo vamos a levantar Un proyecto web? Entonces alguien dijo ¿Y por qué no lo ponemos Dentro? ¿No? ¿Por qué no lo ponemos Dentro del JAR? También el Tomcat Cosa que cuando La persona Levante el proyecto Va a levantar El Tomcat ¿No? Y va a levantar Ya en un puerto A no ser que tú Lo 8080 por defecto O lo cambies Entonces ahora La tendencia es Crear JARs Crear JARs Y que tengan Embebido El El contenedor Y claro Ya no vas a tener Un JBOX Un WebFIR Un WebLogic Ya Pero Este Ya vas por otra Otra estrategia ¿No? Algo más minimalista Más simple Que es JAR Con su Tomcat Embebido Y Full APIs ¿No? Por eso que Van a Van a ver Que la mayoría De arquitectura De microservicios Hacen muchos APIs Y ya cuando Quieren En comunicación Así Usan los Brokers De colas ¿No? Tipo Kafka ActiMQ RabiDMQ ¿No? Para empezar Ya Y Pero Ya Este Ya no dependen De los Servidores de Aplicaciones ¿Ya? Pero hay todavía Desarrollo Con Servidores de Aplicaciones ¿Ah? Hay de los Dos mundos Todavía tú Cuando vas a una Entidad del Estado Todavía vas a Encontrar Bastantes Servidores de Aplicaciones En Empresas Privadas También Pero ya Los nuevos Proyectos Están optando Por usar Spring Boot Quarkus Que es lo que Vamos a ver En el segundo Módulo ¿Ya? Claro Eso se llama Ahora Monolito Miren como En que nombre Le han puesto Monolito Que en un Proyecto Está todo Y corre En un Servidor De aplicaciones Como J-Boss Como Westfield ¿No? Antes había Glassfish Ya no existe Glassfish Ahora se llama Ahora ha salido Uno comercial Que se llama Payara Y acá me olvido De uno Otro que era Bien conocido El WebLogit Que está en Sunat Tiene WebLogit ¿Ya? Y ahí va El War o el Air ¿Se acuerdan? Pero entonces La tendencia ahora Es hacer las cosas Más simples Y ahora es un Hard Como era antes En JavaSwing O levantando Tu primer Programita de Java ¿No? Tu primera Ventanita O proyecto Calculador En Java ¿Ya? Pero al YAR Ahora le meten El Tonkat O el Yeti Dependiendo De lo que tú quieras Para que ahí Corra tu proyecto Ya con esto Embebido ¿Ya? Esta es la tendencia Ahora por eso Que ahora se habla De microservicios ¿No? Levantan HARS Que tienen El Tonkat O el Yeti Embebido Y entonces Ahí están Tus APIs Hasta tu página web También podrías levantarlo Pero ya no depende De estos monstruos ¿Ya? Entonces Este Más o menos Por ahí va la tendencia Por eso que ven Porque se genera Ok Ya Entonces el Todo Y ahora sí Regresamos al Todo Es para que tú Puedas Ver Oye ¿Qué me estará Faltando? ¿Qué me estará Faltando? No está aquí ¿No? No está la ventanita Sí, acá está Y entonces te muestra aquí ¿Ve? Y aquí puedes ubicar Mira Bueno Es que ya apareció El menú acá ¿No? Todos los todos Entonces si tu proyecto Es muy grande Tú puedes poner No sé Pues tu 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 uno Tu tu dos Tu dos Tu dos Este ¿No? Este Espera un ratito ¿No? Claro Tienes que poner Todos los todos Y le puedes ir poniendo Números También Como para que lo puedas Ubicar más rápido Entonces de esa manera Este Cuando tienes Que Digamos Regresar mañana Y tú dices ¿Dónde me quedé? Ah pues mi Tu do ¿No? Vas a tu buscador Y ahí vas a encontrar Tu tu do ¿Ya? Tu tu do ¿Ya? Aquí lo vas a encontrar ¿Ok? Todos los tu do Que tengas Ahí lo vas a poder ubicar ¿Ya? Entonces Eso es Este Importante ¿No? Acá también Si yo borro el punticoma Obviamente sé que va a fallar ¿Ya? Eh Déjenme ver si acá aparece No No aparece ¿No? Antes había una Ah sí Pues este Pues El martillito El martillito es el que hace Bill Miren El martillito es el que hace Bill Aunque ahorita A ver No es que está Está apuntando el test Pues Al main hay que coger Ya A ver Un ratito No aparece el martillo acá ¿No? Qué interesante Así me acabo de dar cuenta Aquí no aparece Porque este martillo de acá No hace lo que yo quiero No No hace Ah ya A ver No No lo está haciendo Ya Ya bueno Caballero era compilar Pues ahí sí Ahí sí traté de compilar Y ahí no va a decir ¿No? Que hay un error Pensé que el martillito acá También compilaba ¿No? Cuando ahí Estaba aquí Sí lo hacía Qué raro No hace En la casa no hace nada Solamente nos muestra La pantalla de Bill Ah no Pero acá hay un martillito A ver Ah ya Aquí sí está Ya estoy Estoy rajando mal Aquí estaba Es este martillito ¿Ya? Cuando entras a Bill Tienes que buscar el de acá Y este sí te compila También es otra opción Para compilar Para pedirle Oye Haz tu trabajo ¿No? Hazlo por aquí ¿Ya? Entonces estamos revisando Como les digo Estamos explorando el Intelli Porque la idea Porque la idea es que justamente Ustedes vean ¿No? UTF-8 Acá está Ven Acá ven La línea También puedes irte A una línea específica ¿No? Por ejemplo El archivo puede ser muy grande Y tú le puedes decir aquí Oye Quiero ir a la línea No sé Pues A la línea Perdón A la línea A la línea 15 A ver Y me manda acá El archivo puede ser muy grande ¿No? Control-L ¿Ya? Control-L O Command-L Y te lleva ahí Miren Puede ser la línea 12 Me lleva ahí ¿Ya? Acá les voy poniendo los shortcuts Que vamos aprendiendo Control-L ¿Ya? Y con eso me voy a la línea Más rápido Porque también me puedo ir por aquí ¿Ya? También me puedo ir por ahí ¿Ya? Aquí tengo Ah Te estoy hablando de las indentaciones Etcétera ¿No? Miren acá también la navegación ¿Alguna cosa más que me falte? A ver acá Los bookmarks Ahí está Demo-Maven Ya Demo-Maven Ya Esto es para aprender Ya Esto es otra cosa Ya Ahora sí El Maven Acá lo quito Notificaciones También se ven por aquí Jerarquía Ya Venga Listo Vamos al siguiente tema Entonces Ya probamos El Inteli de día Vamos a dar una revisión Ahora al menú ¿Ya? A los menús ¿Ok? Entonces Vamos Vamos primero Por acá Miren ¿Ya? Tú tienes El Abao ¿Ya? El Abao Que es Acerca de Inteli Ahí te das cuenta Qué versión tienes ¿No? Y todo Ya Acá vienes A la opción Chequear por actualizaciones De repente hay una nueva versión Él va a hacer el trabajo Te va a decir No Todo está a la fecha No te preocupes Te va a decir Sí Hay una nueva versión De Inteli Hoy día Porque la versión De Inteli Hoy día Creo ahorita Es por año Ahora 2023 Entonces Si ha salido Una 2023 No sé Pues ahorita Es la 3.2 ¿No? La 3.4 O 3.5 Entonces El Check for Act Data Te va a decir Sí Hay una nueva versión ¿Ya? Después tienes acá Un Settings Vamos a este Settings ¿Ya? Y llegamos a esta ventana ¿Ya? Llegamos a esta ventana Ok Vamos a Entrar ahí Entonces Como pueden ver ustedes Aquí Acá van Encontrar Para Modificar De todo ¿Ya? La apariencia Ver el Juego de teclas Que se puede utilizar ¿Ya? Planings Versión de control Todo ¿Ya? Pero ahorita Este lo voy a dejar Mejor para el último Vamos por lo más sencillo ¿Ya? Bueno Esto es básicamente Que era proyecto Proyecto desde Código Desde origen O sea Un nuevo proyecto Desde Existente Código Fuente ¿Ya? Esta opción Trata al menos Lo trata De repente Tú tienes un proyecto En Eclipse Y él te dice Voy a tratar ¿No? De a partir De tu código Crear un proyecto ¿Ya? Este lo puede traer De control de versiones ¿De dónde sería El control de versiones? A ver Tienes para traerlo De GitHub De Jiglab De GitHub Enterprise Obviamente Obviamente tienes Tienes que Tienes que dar Las credenciales Loggearte O usar un token Esto si es muy Space Y es muy Jackbrain ¿Ya? Este si Ellos también Tenen su proyecto Para conectarse A una plataforma De A un Toolkit De desarrollo De software Pero bueno Esto ya es muy Jackbrain ¿Ya? Así que más Voy a optar Por esto de aquí Pero entonces Te podrías jalar El proyecto Y estar ya Sincronizado Con tu repositorio ¿Ya? Cuando pones Nuevo proyecto ¿De dónde ¿Qué trata? Trata de volver A crear el proyecto Como hicimos La primera vez Y si tuvieras El Ultimate Acá te sale Toda la lista ¿No? Springboot Micronow Quarkus Toda la lista Pues es lo Ventaja que tiene El Ultimate ¿No? Que tiene ya Templates De todos los proyectos Populares Ahorita en el mercado ¿No? Puedes abrir Un proyecto existente Miren Voy a abrir Un proyecto que tengo Por ahí ¿Ya? Para que vean Open Busco mi proyecto ¿Ya? Por ejemplo Acá tengo un proyecto Mío Le doy al POM Le podría dar La carpeta Pero no sé Por qué siempre Me gusta más Darle la ubicación Del POM Le digo En esta ventana Una nueva ventana También Si tú le dices Esta ventana El Nemo Maven Se va a cerrar Y va a cargar Mi nuevo proyecto Pero si le dices Nueva ventana Como voy a hacer ahorita ¿Ve? Ya no me cierra La anterior Y miren Está cargando Mi proyecto Eso hace el Open Y ese está Hecho con Maven También Ahí están Todas sus dependencias Acá está el POM Y ahí tengo Más dependencias Más plugins Acá está el JAR El JTK Que está usando ¿Ya? Y yo Este es un proyecto antiguo Usando Java 8 Y acá están las dependencias Que el Maven Está sacando De esa carpeta M2 repositorio Que les di ¿Ya? Miren cómo lo cargó ¿Ven? Ya lo cargó Y lo mismo puedo hacer Con Eclipse En EGIN Sovisualistio Code Porque el proyecto Es hecho con Maven Eso es lo bueno Ya se hace independiente Del ID ¿Ven? Ya Esa fue la opción Open ¿Ya? También tienes la opción De cargar proyectos recientes ¿No? Por ejemplo En la clase anterior Hicimos un Demogradle Por favor cárgame ese Te dice ¿En la misma ventana o en otra? No En otra porque Solamente ahorita quiero demostrar Que me cargan los proyectos recientes Ah Perfecto Puedo cerrar el proyecto Puedo ver la estructura del proyecto Que ¿No? Que me levanta de nuevo La estructura Que es la misma opción Que hace Scribir Hecho acá Open Model Settings La misma opción de ahí Es esta de aquí Quiero ver la estructura del proyecto ¿Ven? Ahora Eh Yo les recomiendo Chicos Antes de continuar Miren Aprendanse estos shortcuts Command Punto y coma En Windows debe aparecer La tecla Control ¿Ven? Entonces si yo ya me los aprendo Command Punto y coma Me levanto la misma ventana ¿Ven? Entonces yo quiero que Más o menos A manera que van pasando las clases Nos aprendamos Estos comandos ¿No? Command Punto y coma ¿Ya? O Control Punto y coma Debe ser en Windows Así En Mac Es este Un símbolo Es la tecla Command Punto y coma ¿Ven? Y te levanta esa Proye estructura Después Eh Grabar Recargar de disco Reparar el lead Recargar el disco Es como un refresh ¿No? Un refresh Eh Por ahí pueden haber Algunas cosas Eh De problemas con lead Etcétera ¿No? Y Bueno Puedes exportar también A otros CDs Etcétera ¿No? Ya Pero Acá A ver Déjime un rato Miren Cuando ya me voy Al proyecto en sí Voy a minimizar Todo esto Me voy al proyecto en sí El file nuevo Acá no me da la opción Para Ya Rato acá Me pongo acá Ah ya Miren Miren como Como el file se adapta Miren Si yo estoy aquí File nuevo Proyecto Y me dice Ah ya Seguro quieres crear una clase también O si quieres Si de repente quieres crear un módulo En Java existen módulos O quieres crear una clase Kotlin O un archivo O un directorio ¿Por qué? Porque se está Se está dando cuenta Que estoy a nivel Nivel de De aquí Del proyecto Ya Si no lo tuviera sombreado Entonces el file Creo que Solamente me muestra esto Pero cuando se da cuenta Que estoy aquí Si me Inteligentemente Me muestra Ah ya seguro Quieres crear una nueva clase Y me da la misma opción Ya Me da esa opción Ojo que yo también puedo crear Command N O control N Ya Control N O command N Y me puedo crear este Me puedo crear Nuevos componentes Miren Más rápido Command N Y diferente ¿Qué quiero crear? Ah ya Quiero crear una clase Un paquete Un archivo Inmediatamente me levanta la ventana Ya Entonces esas son cosas Que tenemos que también Tener en cuenta Ya Aquí Este En Java A partir de la versión 9 Aparecieron los módulos Ya Por eso que Ya tenemos la opción En Java 9 Ha aparecido esa opción Por eso que te aparece aquí Crear este Módulo Info O quieres crear un nuevo módulo ¿No? Cosa así ¿No? Acá No con el file Era Nuevo módulo Eso es nuevo Desde Java 9 ¿Ya? ¿Qué más? Ya Acá por ejemplo Puedo ver la historia De este archivo Miren Si me pongo ahí Y le digo File Me puede mostrar la historia De ese archivo Y me va a mostrar Cuando lo creamos ¿No? Y me muestra Qué cosas cambié Miren ¿Vieron? Y esto es bueno ¿No? Porque No estoy usando Un controlador de versiones El Jbrain O el IntelliID IntelliID Miren como Ve Ah es que cambiaste Esto de acá ¿No? Y Y cambiaste Esto de aquí Y ese Y me guarda Un histórico De lo que estoy haciendo ¿Ya? Y esas cosas También Son interesantes De De aprender ¿No? Ok Entonces Vámonos ya A Al menú Edit ¿Ya? Al menú Edit Aquí Aquí este menú Te permite hacer El típico Control C Control V ¿No? El Copy Paste ¿Ya? También se deberían Aprender esto El Command Z Hace el Undo ¿Ya? Y también puedes hacer Un Redux O sea Vuelvelo a poner Pero ya le agregas Una tecla más ¿No? En mi caso Sería Shift Command Z Control X Control C ¿Ya? Puedes pegar También con Control V ¿Eh? Puedes Copiar desde La historia También ¿Ya? Hay una opción También interesante También Copy Pack Reference ¿Eh? Te dice ¿Quieres Copiar Desde Este Origen Desde Un Desde Una Nombre Archivo ¿De dónde Quieres copiar? ¿No? Entonces te da Varias opciones También te dice ¿Quieres hacer Búsquedas? ¿No? Por ejemplo Ah También te dice ¿Quieres borrar? ¿No? El archivo este ¿Lo quieres borrar? Entonces Delete O aquí también Delete ¿Lo quieres borrar? ¿Ya? Y A mí me gusta mucho El buscar El buscar En archivos Reemplazar En archivos Tiene una Una inteligencia Muy buena Para buscar cosas ¿Ya? Entonces ahí Te puedes buscar Por todo el proyecto Por módulo Por directorio ¿Ya? Y tú buscas Algo especial Ahí ¿No? Tú buscas Ya me encontré Y donde te encuentra Te avisa Puedes navegar Ahí Es muy bueno Ese buscador Muy bueno Entonces también Por ahí Quieres reemplazar Ya Usas el replay ¿No? Pero obviamente Tiene que estar En un archivo ¿Ya? Donde puedas Aplicar el replay Entonces de repente Le dices Oye Quiero que Reemplaces la I Donde veas La letra No La I no ¿No? Porque la I está Este Ya La palabra Welcome And Welcome Mejor reemplazar Por Yo D Puedes reemplazar Todas las ocurrencias Y todo Entonces Todas esas cosas También Tiene Este IDE Ya Entonces ¿Qué otras cosas Interesantes Hay ahí? También Ah ya Todo esto de aquí Es cuando estás Este Codificando Ya También puedes Ordenar líneas Invertir líneas Ya Es Bien Esto lo vamos a ver Justamente cuando Trabajemos con código ¿Ya? Por ejemplo A ver Vamos a ver Aquí estás editando Y tú dices A ver Este Duplicar selección ¿Eh? Command D Ya En este caso La duplicación Si ustedes se dan cuenta La he hecho con Esta opción ¿No? Miren Por acá estaba Ahí está Command D ¿Eh? Command D Entonces O control D Ustedes vean Que Que opción Le sale aquí Entonces ya Cuando tú Te aprendes Esas cosas Ya tú dices Ah caramba Ya sé como ¿Eh? Como Como duplicarlo Rápidamente ¿Ya? Y estas cosas Son las que quiero Que Que ustedes Aprendan Para que justamente Cuando Los vean O hagan O hagan Una demo O estén Codificando Van a ver Que tienen Ustedes Una rapidez O fluidez A la hora De escribir ¿No? Y eso hace Pues que Digan Wow ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo? Porque Porque se han aprendido Los comandos Entonces Las mismas ventanas Por ejemplo El proyecto Boomer Buscar Ejecutar Debaguear Problemas Estructuras Servicios Tienen números O sea Si yo quiero ir Por ejemplo A la ventana De De búsqueda Yo sé que es el Comand 3 ¿Eh? Comand 1 Comand 2 Comand 3 Comand 4 Comand 3 Comand 5 Comand 6 Comand 7 Comand 8 Y así Todas las ventanas Tienen un numerito ¿No? Y puedo ir a Maven También La ventana Que les mueve Aquí Puedo ver La apariencia Ya por ejemplo Ahorita ustedes Están viendo Mi ID Normal Como si estuvieras Tú viendo Mi máquina Pero de repente Tú estás ahorita En una presentación Ante un público Una charla Y tú le dices ¿Sabes qué? Voy a entrar En modo presentación ¿No? Y vas a entrar En modo presentación Y ya pues De ahí Le dices Salgo de modo De presentación Y regreso Al ir ¿Ya? Entonces Eso también Tienen ¿No? Lo han preparado Como para que ¿No? Salgan Al full screen ¿No? Este También hay Existente presentación Si quieres Si quieres que Se vea el toolbar O no se vea El toolbar El status bar También puedes Optar por algunas cosas Este Poder Eh Retirarlas ¿No? Ya Ahorita voy a Minimizar algunas cosas Que se han activado Cuando he estado Levantando esto ¿Ya? También puedes ver Por ejemplo Oye ¿Han cambiado archivos? Sí ¿Qué cosas han cambiado? Acá te vas Reciente archivos cambiados Y te muestra Ah Tú has cambiado Esto de acá ¿Se acuerdan Que te le puse Uno menor que dos? ¿Eh? Entonces ahí te muestra ¿No? También en el Pong Lo último que agregué ¿Eh? Entonces ahí te va mostrando Este Esas cosas interesantes Ya También este A ver También tenemos aquí Eh Hay una opción Muy interesante Que quería mostrarles Desde acá ¿Eh? Si Quiero cambiar No sé pues ¿Qué quieres cambiar? Quiero Cambiar el esquema ¿Pero qué? No sé Pero de repente Quiero cambiar El tema ¿Eh? Quiero ser Ya no quiero que sea Dar Quiero que sea Like Like on Like Header Darcula High Contrast IntelliLite ¿Eh? O me quiero instalar Un nuevo tema ¿Eh? Entonces esta opción Que ven aquí Que si se la aprenden También ¿Saben cuál era? Este El Shift Y el apóstrefe invertido ¿No? Bueno en mi caso El Ah no no Perdón Control Y Apóstrefe invertido ¿Eh? La miren Y poco a poco Quiero cambiar el Keymap Por ejemplo Algunos No les gusta El Mac OS Dicen Yo quiero trabajar Con el Intel Idea Clásico ¿Ya? Entonces también Puedes optar Por esa opción O yo ven Yo en el Clix era un Un tigre ¿No? Con los Con los Short Cacks Entonces Quieres seguir Utilizando los Los Short Cacks De Clix ¿Ya? Entonces Eso también Tienes ahí Como opción En este menú De ver ¿No? Entonces Este Un rato Ok Entonces Acá también Te muestra El editor Que está activo Y en el editor Activo Tú dices ¿No? ¿Sabes qué? No me gusta Ver la línea Número Ya No me gusta Este Ver las guías De identación ¿No? O quiero volver A verlos Ok Entonces Ahí De esa manera También Entramos ahí En el código Sí Bueno Completar Refactorizar Comentar ¿No? Hay cosas Por ejemplo A veces A veces Tu código Está muy Este No está bien Indentado ¿No? Imagínate Que este esté así ¿No? Ay perdón Creo que lo malogré ¿No? Ah Sí Ya Pero Ay No hay que lo intenta ¿No? Pero ya Imaginemos que esté Súper desordenado ¿No? Entonces ahí te dice ¿Te gustaría Reformar el código? Entonces Te puedes aprender También este Contral como L ¿No? O de repente Tú quieres Optimizar Tus imports En vez de estar Importando manualmente ¿No? En vez de estar Haciendo esto Tú le dices Oye ¿Sabes qué? Quiero optimizar Y pones command La combinación Te la tienes que aprender Entonces Él te va a ayudar A optimizar Tus ¿Ritón? Ahí No me No me No me jaló ¿Ritón? Sí No me lo jaló Interesante Ya caballero Aquí Por tal Este es Import Static ¿Ya? A ver Vamos a ver Aquí Una clase Que Una Que si Necite A ver Ya pero no quiero Que lo haga así Si no yo mismo A ver Ah no Entonces no es este Un ratito Déjenme ver A ver Un 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 chip No Este es para buscar No No está No hay Qué raro que esté fallando El Organizar Imports Sí Está fallando aquí Ya ¿Eh? Crear clase ArrayList Ese rayo Ya 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 ese sí Voy a ver Qué raro Qué raro Qué número Control Intro Windows Ahí está Ya pero aquí Qué raro Que no lo quiera Jalar Poquete para buscar Ya Entonces Este Ya Continuamos con Con esto Ya ese sí Nos falló Ya ojalá que No sea solamente El community ¿No? Porque en el Mío En el ultimate Sí Me funciona muy bien Este Me funciona muy bien Qué raro Un ratito que he pasado acá Ya De ahí tenemos Comentar También Comentar Si te aprendes También esto Vas a poder comentar O también puedes comentar Varias líneas a la vez ¿No? Un bloque de comentarios ¿Ven? Ya Entonces Todo eso Lo puedes también Hacer Ahí Ya ¿Qué más Tenemos aquí Reformatear código Reformatear archivo Ahí Light template Esto es muy bueno Y después lo voy a explicar Porque esto sí Necesita un poquito más De De tiempo ¿Qué más? A ver Ya Refactores Todo lo que es refactor ¿No? O sea Por ejemplo Tú quieres Mejorar un poquito El código ¿No? Digamos Tú dices Oye Esto no me gusta Que esté aquí ¿Por qué no debería? ¿Por qué no se va A un método? Refactor Lo sombrea Dice Mejor mándatelo a un método Algo así ¿Vieron? Y él hace Y él hace esas actividades Tienes para refactorizar Este Ya Y él hace ese trabajo Pero ¿A dónde? A una variable Constante Método Tiene distintas estrategias Para hacer refactoring Ya También puedes mover Ah ya Esto de acá También me olvidé ¿No? Esto de aquí También te dejé Oye ¿Quieres mover El código Para abajo? ¿O lo quieres mover El código Hacia arriba? Y si te aprendes Esas teclas ¿No? Shift Command En mi caso La flecha hacia abajo Entonces empieza A hacer su trabajo Yo le puedo decir ¿No? ¿Sabes qué? No Tú eres acá ¿Ya? Ah no Perdona Tú eres aquí ¿Eh? Y entonces Esa combinación Te va a ayudar ¿Ya? Ok Ok Claro Lo que pasa es que En Windows En Windows Salen otras teclas ¿Ya? Pero de todas maneras A ver Lo que me ha dado Luis Es Control Y A ver Ah ya Control Y es ahí ¿No? No Acá sí sale otra cosa No ¿Ya ves? No Acá ya De repente Tengo que optar Por otro Otro Keymap ¿No? Ya Acá está el build Build proyecto Bueno Ya acá Generalmente grabando Reconstruir proyecto Acá ejecutar También Depurar Te sale Cuando estás en depuración Por ejemplo Miren Estoy en depuración Me va a salir Donde estoy ubicado ¿No? Y entonces En el menú RAM Se activa inmediatamente Y me da Las opciones Para Las acciones Para depurar ¿Ven? Puedo pasar encima Meterme adentro ¿No? Por ejemplo Yo le puedo decir ¿Sabes qué? Quiero que vayas acá ¿No? O quiero meterme adentro El println Aunque no es mío Pero puedo decirle Que se vaya A esa parte ¿No? 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 A ver De repente No tiene razón A ver De repente No está Bautín Import Ah Ya Tiene razón Tiene razón A ver Vamos a ver ¿Cuál era la opción? Para optimizar Imports ¿No? No me sale tampoco Sí Pero yo le digo Bien raro Porque a mí En Ultimates Si me funciona ¿No? Y tengo Tengo el mismo Keymap Y todo A esa parte La voy a investigar En qué le pasó A la community Ahí Ya Bueno Y después Tenemos Aquí Algunas otras Herramientas ¿No? Ya Para por ejemplo Usar JShell Para trabajar Con Kotlin ¿No? Algunas otras Herramientas Muy General Yabado General Yabado Ustedes saben Que genera La documentación De tus clases Y tus métodos O quieres codificar Conmigo ¿No? Codificar conmigo ¿Eh? Dice Levantar una sesión ¿Ya? Y ligarte a la sesión Para trabajar con una persona ¿Se acuerdan Lo del pre-programming Que les dije? Después Este La parte de integración Con Con repositorios ¿Ya? Con control de versiones Manejar el tema De las ventanas ¿Ya? Y La ayuda Respectiva Donde también van a encontrar Información productiva Información de De esto de aquí Entonces Hemos visto Los elementos de menú Ya Seguimos avanzando También podemos cambiar Aquí El El Fon ¿Ya? Aquí por ejemplo Ustedes ven A ver Vamos a ver Que encontramos aquí Esto Esto si le va a ayudar Mucho Porque De vez en cuando Ustedes tienen que cambiar Un poco Pueden cambiar El tipo de letra También el tipo de Fon Y cambiar el tamaño ¿Ya? La altura También de la línea Ahorita es 1.2 ¿Ya? 1.2 Pero Ustedes también pueden Cambiarlo más ¿No? Por ejemplo Yo podría Agregarlo mucho más ¿Ven? Ahí se puede ver Mucho mejor Ya Este Y Aquí vamos a ver En Settings Apariencia ¿Ven? También como puedo Aquí cambiar Miren Acá hay un tamaño También ¿Ya? Y yo puedo jugar Con esto ¿Ven? ¿Ven? Quiero ver Un poquito Sus letras más grandes O Lo dejo donde estaba ¿No? Ahí está También A nivel Porque el otro Era a nivel De código Este es a nivel De la apariencia Del IDE Ya Puedo escoger El tema ¿No? Que les decía yo Puede ser el tema ¿Ven? Un poquito así Un poquito dar O también puedo Traer Más temas ¿Ya? Si tú le dices Quiero traer más temas Te manda Playin ¿Ya? Por ejemplo Puedes instalar Este de acá Gradiento Y te genera Pues este Un estilo Un poco ¿No? De repente Le gustan A ustedes Los colores muy vivos Entonces Vamos a ver Miren Vamos a instalar Gradiento Y te va a generar Este Ah y está Un tema Por ejemplo Como es O de repente Te gusta Un tema A ver Vamos a ver Dar Dar Este A ver Vamos a buscar No Creo que Ya lo tengo Ya Ya está Entonces Ya aparece en la lista Pues no Ya Bueno A mí no me gusta mucho Ese de ahí Así que Vamos a regresarlo A dar Ah no Pero está combinado Con el Con este tema ¿No? Ya está Pues vamos a Margarito Dar Ya Entonces A ver Vamos a Regresarlo A donde estaba Porque ese tema Es horroroso No me sale El Ya Ya se recuperó Un poco Guau Si Si le afectó Un poco ¿No? Ya Entonces Si Pues Ya Puedo instalar Más Puedo usar Puedo usar Algún Custom Phone También Y tamaño Y eso afecta A todo el IDE Ya A todo el IDE Como están viendo ahí Y pueden aplicarlo Y hacerlo crecer Y todo Ya De esa manera Ya Este Ahora Con respecto al Keymap Vámonos aquí Keymap Ustedes acá Pueden escoger Si quieren MAUX O IntelID Clásico Ya Entonces Por ejemplo Si cojo este aquí Y lo aplico Entonces Todo lo que está acá Tiene que ir de acuerdo A ver Como el chip A ver Sigo terco con este Me dejó Con Ah Si sale Optimizar Import ¿No? Pero no lo No lo resuelve No lo resuelve Ya No importa Ahí veré Menos mal Que mi Ultimate No me falle así Porque si estaría Frustrado Ya Entonces como pueden ver Así de esa manera Pueden manejar El tamaño de los fuentes Pueden ponerle El tema Que ustedes quieran Agrandar el IDE ¿No? Agrandar las letras Del IDE Incluso De las ventanas Que están acá Miren ¿Por qué? Porque le he puesto Que esté con ese tamaño ¿No? Si ustedes ven aquí En settings Le he dicho Acá en apariencia ¿No? En apariencia Le he dicho Pues que use Tamaño 14 ¿Ya? Pero tú puedes Agrandar un poquito más Si es que ves Que no es suficiente Este tamaño ¿No? Ya Pero ahora Con el tema Del keymap ¿Ya? En el tema Del keymap Como has visto Tú puedes optar Yo ahorita Lo he escogido El Intelli IDEA clásico Y ahí lo tengo Para Para trabajar ¿No? Ok Entonces Ya ¿Qué más? Eso fue Ese tema ¿No? Vámonos con A ver Vámonos con los Con los temas Aquí ¿No? Claro Aquí Yo me acuerdo Que había un tema Vamos a poner A ver Un ratito aquí En la apariencia Había un tema Darker Este Darker Ah Este es Ahí está Ese tema También Es muy bueno ¿No? Entonces De aquí Tengo este tema De aquí Para poder trabajar Es el tema Darker ¿Ha visto? Y entonces Ustedes ya tienen Este Darkula Darker Instalado ahí ¿Vale? Y pueden trabajar Con él O vuelven de nuevo Al dark ¿No? Creo que el dark Se ve un poquito Más rico En eso ¿No? Pero ya Ya ustedes Al instalarlo ¿No? Ya tienen Pues este Aquí Las opciones Para poder Utilizarlo ¿No? Ahí vuelvo Al dark O cualquier otro ¿No? O regresar Al que ya tenía No, no, no Un ratito 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 Listo Ya Entonces Instalar temas No va a haber No va a haber Ni un problema Para ustedes ¿No? Busquen El que más Le guste ¿Ya? Busquen El más Que le guste No se olviden Que en el menú De acá La opción Un ratito Déjenme ver Aquí Perdón View Switch Esquema Ahí tú eres Libre de escoger Cuál es el tema Con el que quieres Trabajar ¿No? Por ejemplo Puedo volver De nuevo A Darker ¿No? Con esta opción ¿No? Quick Switch Esquema ¿Ok? O puedo volver A dar De nuevo ¿Ya? Entonces Son las cosas Que van Como ven Se van Este Se van Este Alineando ¿No? Ahí está En ese otro Otro tema Y van a ver Que con View Quick Switch Esquema Tú puedes Cambiar ¿No? Puedes cambiar También el keymap De repente Digo No mejor Regreso de nuevo A más OS ¿No? Y Me quedo Con S ¿No? Con mago S Gracias a Quick Switch Esquema Esqueme ¿No? Ya Depende Son gustos Son gustos Yo le digo Ahí Les explico Porque Parte del Es parte De la Este De la Del curso ¿No? Que nos obliga A ver esto Porque es importante Para todos ¿No? Conocerlo Ahora Yo de repente Necesito instalar Algún Play-in Eso en español Se llama Complementos ¿Ya? Entonces Acá En el Settings También Encuentro La acción Play-ins Y entonces Tengo los Instalados Y tengo Los que son De Marketplace ¿Ve? Entonces Si por ahí No sé Quieres probar Chat Gihacopilo Quieres probar Este Scala Groovy Kotlin Flutter ¿No? Todos esos Están Buscándolos Aquí nada más ¿No? Yo por ejemplo Digamos Vamos a ver Algún Play-in Por ahí Que queramos Buscar A ver Déjenme Un ejemplito A ver Ejemplito Para Que nos Ayude ¿Ya? Por ejemplo Tú dices Voy a Trabajar Con Este Docker Ya Entonces Te sale ¿No? Quieres trabajar Con Docker Ya Quieres trabajar Con Este Tener Un Tener Este Soporte A Copilot ¿Ve? Y entonces Te va a salir Ahí Gihacopilo ¿Ve? Y lo puedes Instalar Obviamente Que Gihacopilo Te dan Un trial De unos días Nada más ¿Ve? Ahí tú Tienes Que Pagar Y para Que el Playing Sigan Funcionando ¿Ya? Entonces Voy a buscar Uno que Inocente Nayan Progress ¿Ya? Bar Lo voy a Instalar ¿Ya? Y entonces De repente No es Algo Algo Que a alguien Le gustaría Pero solamente Por tema De demo ¿Ya? Después Lo puedes Instalar ¿Ya? Y entonces Este A ver Vamos a ver Si no Una Reiniciada De repente No carga Ahí mismo Sí Creo que Tiene problemas Para cargar ¿Ya? Sí Sí Tiene problemas De repente En Windows Si lo ven Porque Lo que hace Es que acá En la barra Aparecen Como un arcoiris Una cosa así Que no tiene Sentido Pero Solamente Para verlo ¿No? Porque es Un progress bar Ah ya De repente Corriendo Ya Vamos a correr Ah ahí está ¿Ves? No sé Si eso les gustará No sé Si les gustará ¿Ya? No sé Si les gustará Pero miren Cuando corre El proyecto El progress bar Ahora es así ¿Ya? Solo lo estoy Haciendo Como un tema Para que vean Cómo se instalan Playins ¿Ya? Váganse acá Settings otra vez Playins ¿No te gusta? ¿No? O sea es que Mejor lo saco Y No Acá lo dejo Un rato ¿Ya? Y el otro Si lo saco Ya depende De ti ¿Ya? Pero al menos Ya te diste cuenta Que corriendo Aparece tu bar Tu bar Este Personalizado ¿Ya? Entonces Todos los Playins Que instalemos Van a estar Instalados aquí Acá te va a salir Todos los que están Instalados ¿No? Todos los que están Instalados Y en el marketplace Todos los que están Disponibles Que tú puedes Buscar aquí Para Para probarlos Entonces De repente Te dicen Oye Te voy a dar Un proyecto En Gollam Ya Entonces Busco Algo que me ayude A trabajar Con Gollam ¿No? De repente Quiero trabajar Con Groovy ¿No? Entonces Ahí buscas El plugin Que te permite Trabajar con Groovy Entonces La verdad Que hay un gran Ecosistema De De proyectos Ya Para trabajar Con Diferentes Tecnologías Ya O los hace Jack Brains O los hace También la comunidad Y muchos de ellos Sorprendentemente Son gratuitos ¿Ya? Entonces Otros Si te necesitarán Seguro licencia ¿No? Entonces De alguna forma Ellos también Pueden Pueden Este Generar ingresos ¿Ya? Después hay otro plugin Ya depende De quien le guste Hay otro plugin Que incluso juegan Con la indentación ¿No? Miren Ves acá Y te dicen ¿No? Una simple extensión Para hacer la indentación Más leíble Miren Te muestra así Como cubitos Miren Así Por ejemplo Para código Python Ustedes saben Que el código Python No No compila Si Si está mal indentado Entonces aquí Ese Eden Rainbow Rainbow Te va a ayudar A este A ver tu código Bien indentado Entonces Para eso Sito en los plugins Ya Seguimos Seguimos Vamos con Presentación ¿No? De repente Tú quieres Ver un asistente De presentación ¿Ya? Entonces vamos a ver Aquí Este A ver ¿Por qué tengo Error aquí? A ver No se puede Acceder A Java Land Object Extraño ¿No? ¿Qué habrá hecho? Ah miren También afecta El test ¿No? ¿Han visto? Ese Playing El Progress Bar Ya es Este Más Interesante Ya Entonces También tenemos Un plugin Para presentación En Vamos a buscarlo Aquí Se llama Presentation Assistant Miren Ahorita vamos a buscar Ahí está Uy no ¿Qué pasó? A ver Me dejó lo poco Con la palabra Assistant Ya Ah pero no lo veo No no Me salen muchas cosas Ah no está El 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 Playin Entonces ¿Dónde está esto? Ah ya está Acá Ya Tamaño Mediano Posición Tal Tal Settings Ya está Como Ah ya está Como instalado ¿No? Lo que pasa es que Era un Playin Antes Que tenías Tú que Instalar Ya Y podrías Ver Justo Este menú Que acabas De ver ¿No? Ver Apariencia Acciones Y entonces Uno instalaba Ese Playin Pero parece que Debe ser tan bueno Que ya Ya está En modo Opción Aquí ¿No? Entonces Este Vamos a Tornito para ver Aquí Ah ya Ese es el Presentation Assistant ¿No? Miren Es como un Así como las películas En inglés Que vamos viendo Los subtítulos Han visto como me va Me va mostrando ¿No? Las acciones que hago Entonces Este Es interesante Porque Me va Me va Me va Asistiendo Me va diciendo ¿Qué Qué acción Estoy tomando ¿No? Qué acción Estoy tomando En el Utilizando Este Este Proyecto ¿No? Entonces A ver Ah Ya Igual Este Sí Está bien Ya Sí Está funcionando Pero Command E Ya Todo comando Que hagas Te va Diciendo ¿No? Por ejemplo Acabo de presionar Control E Quiero ver los archivos Recientes ¿Ya? Por ejemplo ¿Qué archivos Están modificando? Control E O Command E En mi caso Es Command E ¿No? Entonces me levanta Y me dice Esto Entonces Este que estás viendo Es el Presentation Assistant ¿Ya? Es el Presentation Assistant ¿No? Tú Si deseas Lo activas ¿Ya? Entonces todo Por ejemplo ¿No? Quiero ver Cómo controló Acabas de ir a navegar A una clase Quieres ir a un archivo Por ejemplo Yo puedo tener un proyecto De muchos archivos Y quiero irme a uno En particular Pero no me acuerdo El nombre Correcto ¿No? Entonces Pero yo me acuerdo Que empieza con Mine Entonces El Presentation Assistant Me avisa Y me dice Acabas de presionar Ese comando ¿Ya? Y ya Ah ya Este era donde Quería ir ¿Ya? Entonces Presentation Assistant Te va a ir marcando El terreno De todo Lo que vas Este Haciendo ¿Ya? Eso por si acaso ¿No? Entonces Este Volvemos de nuevo acá Y a ver si le digo No Ya no me lo presentes Porque Ya se fue Ya lo quité ¿Ya? Pero yo lo puedo gobernar ¿No? O sea Puedo ir aquí Puedo decirle ¿No? Puedo ponerle También Cambiar el display ¿No? De repente Quieres mostrar Este Donde lo quieres A la izquierda A la derecha Al centro ¿No? Le puedes cambiar Un poquito ¿No? ¿Qué key map Quieres mostrar? En este caso Está alineado Al mago ese ¿Ya? Y son cosas Pues Que tiene este ID ¿No? ¿Ya? Cosas así Que pueden Puedes también optar Ya Seguimos Seguimos Entonces Como ven El ID Tiene muchas cosas Que han sido pensadas Para que nosotros Pues Este Le podemos sacar El cubo ¿Ven? Por eso le decía Es bueno Agregar estas horas Iniciales Sobre todo Porque es una herramienta Que nosotros Vamos a estar Usando mucho ¿Ya? Entonces Si nosotros Conocemos bien Eh No va a ir mejor ¿No? Porque podemos Este Aprovechar Y sacarle Aprendernos Todos los Shortcats Así como Hacen los Los gamers ¿No? Los gamers Se aprenden Todos los Comandos Todos los Fatalities Los 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 combos Para Para pelear En el videojuego Entonces Lo mismo que hacen ahí Deberían hacerlo acá Para aprender Este Su ID Y sacarle El mejor Provecho ¿No? Entonces Como le digo Algunos Prefieren El Keymap De Mago S En mi caso Me gusta más El Intel Idea Classic Pero ya me di cuenta Que en Presenter Season Assistant También me tengo Que asegurar De que esté Para que esté Alineado ¿Ya? Los dos Tienen que estar Alineados Entonces Ya lo Ya lo logré Ya lo logré Me tengo que Asegurar de eso Aplicarlo Para que no se Pierda ¿Ya? Y entonces Este Trabajar con él ¿No? Con los Comandos Que tiene El El Intel Idea Classic ¿Ya? Entonces Eso es lo que Tienen que acordarse ¿No? Tanto lo cambian ahí Como en la Asistencia de presentación Porque si no Va a haber una Una No va a estar Alineado A Al A los Comandos Entonces Ya Entonces ahí Vamos a ver Cómo Cómo empieza a trabajar Con Con esa alineación ¿Ya? Esa es un Este Una nota Adicional Para que se acuerden Ya de que También En la Asistente de presentación También tiene que estar Alineado El keymap ¿Ya? Porque si no Se va a quedar Por default Con el Clásico ¿No? Que en mi caso Fue mac Mac OS ¿Ya? Entonces Así De esa manera Los alineas A los dos Y Bueno Vamos a ver Otra cosita más De edición Que nos va a ayudar Un poco A A ponernos Este En onda Con este ¿Ya? Y Vamos a colocar Aquí Ya ¿Cuál es la A ver Si alguien se acuerda ¿Cuál es La combinación De teclas Para generar El duplicado ¿Quién se acuerda? ¿Cómo generas El duplicado De esta línea? Este efecto Control D ¿Ya aprendieron Una Una más Entonces Así Así vamos Aprendiendo Algunas cositas Que nos da Este id ¿No? Con Control D ¿Ven? Ya Y Obviamente No pueden Ver dos variables Con el mismo nombre Así que ya Ahí te toca Hacer la corrección Respectiva ¿No? Ahora Yo puedo Estender Yo puedo Escoger Esta variable Pero también Puedo extender La selección ¿Eh? A todo Por ejemplo Si la línea Es muy grande Si la línea Es muy grande Digamos Tú seleccionas Esto Pero tú dices No quiero seleccionar Todo Presiona Control W Y va creciendo Miren Miren De nuevo Miren Cómo va corriendo Empecé aquí Y le digo Control W Como Si la línea Fuera muy grande Va creciendo Miren Control W Todo El método Todo el método Ahí está Control W ¿Ya? Ese sería para Selección ¿Ya? En mi caso Es Command W Ese nos ayuda Porque a veces Hay que seleccionar Toda una línea Todo un bloque Todo un método La extensión De la selección Es con el Control W Pruébenlo Pruébenlo si quieren Control W Y van a ver Que va creciendo ¿No? Va agarrando Toda la línea O si no Toda la ¿Ya? Y para copiar Bueno ya Gracias a que Nosotros nos hemos Hecho expertos Ya copiamos Con Control C ¿No? Control C Y él hace Lo que tiene que hacer ¿No? Ahí está ¿Eh? Y este Control W Para pegar ¿Ya? Control W Para pegar Entonces De esa manera Vamos Recordando un poco Después Encontramos También Que hay que A veces Corregir Ah ya Control X ¿No? ¿Se acuerdan? El que El que te El que te copia todo ¿No? Es Control X ¿No? Control W Ya Control X ¿Eh? Es el que te copia ¿Ya? Control X Pegas Con Control V Control Z Deshaces ¿Ya? Así como El Word Igual que el Word Muy parecido Al Word ¿Ya? Ahora Lo que sí Hay que recordar Que a la hora De pegar Hay también La opción De pegar Miren Puedes pegar Desde la historia ¿Qué es eso? Él te Muestra Lo que has estado Haciendo ¿Eh? Miren Entonces te dice Tú has pegado Esto ¿Se acuerdan Que yo busqué En Maven Repository Entonces ha detectado Que yo pegué Esto Que yo pegué Esto y esto Y entonces te dice Ah mira En la historia Yo tengo Este registro Miren Por ejemplo Vamos a probar Control C Control V Entonces ya pasó A la historia De que pegué El argumento Entonces cuando hago Pegar Desde la historia Me dice Mira Argumentos También lo tenías Lo obligaste a pegar Alguna vez Fue el ultimito ¿Eh? Entonces también existe La opción Pegar desde la historia ¿Ya? Eh También si te la aprendes Es En vez de Control V Es Control Chip V ¿No? Entonces Control Chip V Y me levanta la ventana ¿Eh? Eso lo Lo pongo acá Control Chip V Pegar desde la historia Control Más Shift Más V En vez de Control V Control Shift V Y te pega de la historia Te levanta una ventana Y te dice Antes habías estado Pegando estas opciones Y de repente Pues te sirve para Recuperar lo que estaba En la historia ¿No? Quiere decir que va Acumulando como en una pila Todo lo que vas Este Pegando ¿Ya? Lo que vas pegando Eh ¿Qué más? ¿Ya? Está bien Vamos avanzando Eso fue Copiar y pegar ¿No? Por ahí unas cositas Control V Control Chip V ¿Ya? Y Vamos a ver Este de aquí Copiar ruta Y referencia A ver Vamos a ver Cómo nos ayuda Copiar ruta Y referencia Vamos a ver Aquí tengo Eh A ver A ver José José Voy a poner ¿Ya? Esto lo voy a quitar Porque Ahorita quiero Centrarme en esto de acá Y Recordarán ustedes Que había Una opción Que decía Copiar desde la referencia ¿Ya? Entonces ahí Eh Te aparecía Esto de aquí Este Una ventana Que te decía Quieres copiar Desde el pack Absoluto File name Path Line number Eh Path From content Root Toolbox URL Copy Reference ¿No? Ya Entonces por ejemplo Yo le puedo decir ¿Sabes qué? Quiero que copies Desde la ruta Absoluta Ay perdón A ver Un ratito para A ver Copiar desde File name Copiar desde Número en línea ¿Eh? O sea A eso se refiere Quieres copiar Desde la ruta Absoluta Desde el Desde el nombre Desde el main Punto java Desde la línea Tal ¿No? O sea Tiene este Opciones así Que nos dicen ¿De dónde quieres copiar? ¿Desde dónde? ¿No? Y nos muestra Toda la ruta ¿No? Toda la ruta Del Hace un rato Hace un rato Copié Escogí la opción Del número ¿No? Miren Por ejemplo Copiar desde Ruta absoluta Entonces pego Me copia La ruta Absoluta ¿Eh? ¿Quieres copiar Este Main Main Java Quieres copiar Con todo Y el número En línea Pego Y ahí está ¿Eh? Control V Pero primero selecciona ¿No? ¿Quieres toda la ruta La ruta Absoluta El nombre El archivo Quieres la ruta Con el número O quieres Miren Todo Todo lo que está acá Te da ¿No? ¿Quieres copiar Desde El Content Root O sea De CRC Ahí está Entonces ya no lo tienes Que escribir ¿No? De repente tú tienes Por ahí Este Que copiar esta ruta En algún código Lo pegas desde ahí ¿Eh? Lo pega Ya no tienes que estar Este Escribiéndolo Porque ya te acuerdas Que existe un Copy Pack Reference ¿No? Miren Ahí está ¿Eh? Este es el Toolbox ¿No? Toolbox ¿Dónde lo tiene instalado? ¿No? Jack Brains Idea Proyecto En toda la ruta Que él genera ¿No? Ese es El copiar Desde Referencia ¿Ya? ¿Cómo busco Y reemplazo? Vamos a A ver Ejemplos De Reemplazo Bueno Esto ya vimos Cómo funciona ¿Ya? Y Vamos a buscar La opción De Find Ya El Find Tiene El Control F El Command F Entonces Cuando quieran Buscar algo Por ejemplo Command F Control F ¿Eh? Y te sombrea Todas las coincidencias ¿Vieron? Y lo muestra acá ¿Vieron? Lo muestra ahí Incluso Tiene hasta Para buscar Por Reyes Expresión Regular ¿Eh? Para poner Foco en palabras O si quieres Hacer Match Case O quieres Poner una nueva Línea ¿Ya? Y él Y él va Completando ¿Ah? Miren Yo le digo Quiero buscar Oce Ya te lo va Encontrando ¿Ya? Pero está buscando En el mismo archivo Obviamente ¿No? O quiero O quiero que busques Todo ¿No? Match Case Ah ya Si pones la palabra Pose Match Case Ha buscado Toda esa palabra ¿Qué más? A ver Ok Yo puedo también Perdón Puedo este Perdón Ahí creó una Línea No, no A ver A ver Déjenme un ratito Nada más Este Ya Quiero reemplazar Ya Ahorita estoy En modo Buscar ¿Eh? Pero yo quiero Reemplazar Si se dan cuenta Mientras estoy En este modo Búsqueda Está desactivado Ya El Replace Y yo quiero Buscar Yo quiero Buscar Entonces Acá ¿Por qué Quieren reemplazar? Ya Lo quiero Reemplazar Por Este Así Ya Ah no Perdón Quiero buscar Esto Y reemplazarlo Por Comment Flash Reemplazar Todos Ya está Ya lo Reemplazé Esto lo voy a quitar Ya Porque Esto no estaba En Pensado ¿Eh? Entonces Y Y ya puedo Mientras tanto Puedo seguir buscando El Replace ¿No? Porque estoy En modo Replace Ya Ok ¿Qué más? Ah Ok Si está bien Ah ya Esto de aquí Si es interesante Que es Este Yo quiero Por ejemplo Que seleccione La siguiente Ocurrencia Para reemplazar Todos En conjunto Ya Ese es Este Control G ¿Ve? Y me va Me va a seleccionar Miren 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 Control G Control G Si tuviera Varios No sé Algo así Voy a copiarlo Para que se vea El efecto Digamos Si quieres Reemplazar Todos De golpe ¿No? Pero miren Control G ¿No? Perdón Como G Como G Como G Como G Entonces de esa manera Control G O Al J Al J De repente creo que es en Windows Al J Ya Acá lo voy a poner Al J Ya En mi caso es Command G Control G ¿Ve? Ya Y te deja seleccionar Ya si tú quieres salirte Pones Escape ¿No? Pones Escape Entonces ahí por ejemplo Este Lo puedes reemplazar a todos Por ¿Eh? Y de golpe ¿No? Ah perdón Es que se perdió el foco ¿No? Se perdió el foco Regreso A ver Ya Control G G G G G Ya Y le digo Cámbialos a todos Ya está ¿Ve? Entonces de esa manera Puedes cambiar varios a la vez ¿Ya? Varios a la vez Entonces aquí pongo Private Final String Días Ya Control D Ya aprendí ¿No? Entonces yo ya puedo Este Rito Aquí Esto lo Ah no perdón Esto lo voy a poner afuera ¿No? Acá Ya Entonces Ya Entonces Como ven Yo puedo también Yo digamos Me dicen Oye Tú tienes que poner el static Eh El static A las A las variables ¿Ya? Y entonces tú dices Ok Voy a poner Control W Para seleccionar todo ¿Ya? Y Y voy a escoger La opción Para ponerles Estatic A todos ¿No? ¿Ya? Pero Quiero ponerle Common Control Command G ¿Ya? Esperen un ratito Para Para poder hacer la jugada A todos ¿No? En Command Control G Ahí está O sea Miren Por ejemplo Yo sé que a los tres De acá Le quiero poner Stat ¿Ya? Y el static Lo quiero En vez En vez de que tú hagas esto ¿Eh? Uno por uno Que te demora ¿Eh? Ah Ok ¿No? Y tú haces eso Pero no Ahora te voy a explicar Cómo haces Escoges uno Y vas a Presionar esto Control Al Shift J Ya En mi caso Sería Command Perdón Control Command G ¿Ya? Pero va a estar Coger uno Y poner Command Command G Me coge los tres Y entonces Yo puedo Finalmente Ahí Perdón De nuevo Ya Poner Stat ¿Eh? Así ¿Eh? Así O Si no lo quiero Reemplazar todos Pongo la flecha Hacia la derecha Perdón A ver Cómo Pongo un Shift Ya Y Esa Esa Flecha Se mueve ¿Eh? Y pones Stat A ver Inténtenlo Inténtenlo Chicos Ese último Ese está bueno ¿Cierto? Porque ese te va a ayudar A corregir Varias líneas A la vez Créanse Tres líneas Así Se los copian Para que no lo tengan Que copiar Pero ponen El estático ¿No? Para que practiquen A ver Se los paso A ver Y traten Y traten de De modificar Los tres A la vez ¿No? ¿Cómo haces? Te pones en uno Y pones Control O Alt Shift Control Alt Shift En mi caso es Control Command G Y mueves Te mueves Aparece como un cursor Miren Cómo parpadea Tú te dices No Yo quiero Con la flecha Hacia la derecha ¿No? Aquí quiero poner Stat Ahí ¿Eh? Entonces de esa manera Lo modificas a todos ¿Ya? Entonces Así Por ejemplo Acá también ¿No? Miren Control Shift Y sabes que A todos le quiero poner Bar ¿No? Algo así ¿Ya? Con Con Skate Y sales Control Shift Ya Digamos Le dices ahí Como Shift O solamente Quieres estos dos ¿No? Te pones aquí también Control Shift Y le dices Yo solo quiero poner Este Bar acá Ahí está ¿Eh? A ver Pruébenlo Command G Command G Primero escojan Con Su selección Ahí está Ahí está Solo quiero estos ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahí ¿Por qué me salió error? Ah Es que el Name está arriba Repetido Disculpen Disculpen Sí Pues va a generar Problemos Ya Fear Name Last Name Y acá Y acá ¿Qué pasó? Command G Borro los dos Ahí está ¿Ya? Eh Command G Primero es para Seleccionar uno ¿Eh? En este caso Si quieres las tres Ocorrencias Command G Así de esa manera Coges todo ¿Quién le salió? A ver ¿A quién le salió? En su caso Es control Al Chijota Creo Control Al Chijota O Al J Nada más Con Al J Seleccionas Uno solo Como en mi caso Este bloque Yo no quiero todo Si quieres todo Si tendría que ser Con el control Shift G Entonces Él Él ya se da cuenta Que quieres escoger Toditos ¿Eh? Ahí está Todos los streams Por ejemplo Pero yo no quiero Todos los streams Yo quiero Estos tres Nada más ¿No? Yo quiero solamente Estos tres ¿Eh? Entonces tú Repitiendo el comando Al J Al J Al J Selecciona los tres Cuando le agregas El otro El control Es decir Selecciona De toda la pantalla Miren Todos los streams ¿Ya? Ahorita les muestro Ahí está Todos Pero yo no quiero todos De repente yo quiero Solamente este bloque Entonces primero Al O Uno por uno Ahí está Ahí Vas avanzando Uno por uno ¿Y eso para qué? Para que puedas Hacer los cambios Por ejemplo Le quiero borrar El static Entonces Le digo ¿Sabes qué? Vamos a borrar El static Ahí A todos ¿Ya? Con ese nos vamos A despedir chicos ¿Qué les pareció? Control Command G Control G Ah sí Buenazo ¿No? Ya en Windows En Windows también es así Ya que excelente Excelente Control Command G Miren Antes que se vayan Mejor imprímanse Su Keymap Y como tarea Hasta el próximo martes Aprendanselos chicos ¿Ya? Miren Aquí está Este es el de Windows ¿Ya? Predefinido Windows Keymap Entonces ya con esto Olvídense Ponte a codificar Y vas a ver que Con esos comandos Ya Vas a estar Y de paso también Usted me corrige Cuando me equivoque ¿No? Ahí Va a estar mucho mejor ¿Ya? Vamos a ir aprendiendo Así con truquitos Así Ya la próxima semana De hecho acabamos Ya este primer curso Que es el El que nos va a permitir Manejar la herramienta ¿No? Entonces Es algo así como que Ya sabemos manejar la bicicleta Pero ahora ya no queremos Ir al cerro De A la playa Pero Para no tener que estar caminando Hay que manejar la bicicleta El Intel Idea Entonces no va a hacer Que nos movamos rápido Entonces ustedes Chaque Cuando te vean Hoy ¿Qué estás haciendo? Hoy ¿Cómo ¿Cómo haces eso? ¿No? Ven Los chicos ven Se dan cuenta Porque Haces Programen con ellos Y te dicen Ah, caramba Esa no me la sabía ¿Cómo se hace? Y le explicas Ah, estos son Esta combinación Que he aprendido Del Kimab ¿No? Muchas gracias chicos Cuídense mucho Que les vaya bien Que tengan un buen fin de semana Acá me despido de ustedes Ah, bueno Mi cámara se murió Ya Nos vemos Cuídense chicos Chao, chao Bye, bye Un abrazo Listo Gracias Chao